¿Qué pasó? Por seguir te hago Uh, ese mierda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Archalé! Algo ¡Para! ¡Para! me caí, bol me quise hacer lo mismo que voy saliendo vlando para adelante de la moto no esta boludo me le dedo RECORD LEADER FROTO LAS BERRE Mira el coso, la acoplada ah no